Hey, ¿cómo ves? Fumando Mary Jane, la guama pa'l estrés, hey, dos pasos para atrás, cool, hey, ha llegado la realeza de rodillas otra vez, hey. Sigo en lo mismo, siempre con el filo que destazo canijo a todos los raperillos. No le llega ni menos la pela, ya saben quiénes somos, llévate la rela. Con el hueso rifando de este lado, la house music con los versos drogados. Que no falte la yesca de aquella que apesta, saca la carnal, presta pa' la orquesta. Ya se la saben conmigo, la calle me escogió y está el barrio de testigo. Les voy a dar castigo en el mero fundillo, las hueso aventuras para todos los perrillos. Los electrizantes con los pelos de punta, y si no quiere falla, fíjese con quién se junta. La vida se disfruta, la mente más astuta, y ábrete a la verga antes de que te haga mi puta. Arrestado y sin feria pa' la multa, saben que me la pelan y solito se asustan. Muchos se disgustan porque hago lo que quiero, a mí no me ganas aunque tengas más dinero. Ando acelerado, ando enfiestado, ando cotorreando, con la banda cantando. Ando con la clica, puro artista, flow que salpica, mi cora palpita. En esta pista, otra a la lista, tenemos la chispa, zumbaos como avispa. A veces querido, a veces odiado, versos drogados te dejan clavado. A veces soy santo, a veces un diablo, todo el tiempo canto y pocas veces hablo. La ritma la clavo, con poco sintablo, la mugre la lavo. Alfa solo hablo, a todo le calo, solo habla claro, soy un pobre con un flow caro. Hey, si, me meto en el beat, seguimos en el free, cada que vengo aquí. Así que mijo, tengo que decir que este canijo, se pinte de MC. Cada que grabo un cabrón, me gusta lo que siento, no seré el mejor de todos, pero muero en el intento. Quiero darle con todo, meterle boom, bap, levantando hip hop, junto con todo el clan. Y que retume como siempre, en serio, seguimos fabricando fuerte en el estereo. Aquí la cosa es real, nadie nos puede parar. Y que retume como siempre, nadie nos para como siempre. Nos levantamos y más fuertes, somos los potentes, es la house music carnal.